Cosas que tienes que saber antes de jugar la versión 0.43.1 de StumbleGuys Y es que como todos bien sabemos hay un nuevo StumblePass En el cual se incluye el nuevo mote especial, la banana Y este mote va a cambiar muchas cosas porque es completamente diferente a todos los demás Aparte de esto, el StumblePass también incluye dos skins La de Snowman que es épica y la de Rudolph que es legendaria Lo que lo hace uno de los pases más interesantes de la historia de StumbleGuys Un mote especial nuevo y dos skins exclusivas Porque ya sabéis que todas las skins que se consiguen en los StumblePass no se pueden conseguir con ruletas Esto aumenta su valor Así que si quieres que sortee el StumblePass de la siguiente temporada Quédate hasta el final de este vídeo Hablando de skins, en esta nueva actualización habrá dos skins nuevas más Que son la skin del pavo y la skin del plátano dorado Y es que esta primera skin se podrá conseguir desde la tienda Sí, sí, con una oferta, pero con algo especial Y es que resulta que esta skin va a costar una gema Parece que por fin la gente de StumbleGuys se ha dado cuenta que somos pobres Y con respecto a la skin del plátano va a pasar algo que nunca antes había pasado Y es que esta skin será la recompensa de un torneo O sea, la tendrás como premio por jugar a un torneo Si quieres jugar el torneo conmigo o con alguien de mi clan Te dejaré el Discord justo en la descripción del vídeo Otra de las curiosidades de esta nueva actualización Es que la skin de Snowman Que por cierto, es mi favorita Pone por comentarios cuál es tu skin favorita de la nueva actualización Pues resulta que es la primera y única skin de StumbleGuys Que no tiene piernas Sí, sí, literal O sea, hay algunas skins que bueno, que tienen como una falda que llega hasta abajo Pero en verdad, si las ves saltar, pues se nota que tienen pies En cambio el Snowman no tiene pies Es la primera y única skin sin pies Comenta si ya sabía esta curiosidad Y ahora vamos a la cosa más importante y más tocha de esta nueva actualización Y es la banana Vamos a ver algunas cosas sobre la banana que tienes que conocer ya En primer lugar, parece ser que la banana es un atractivo de los bots Sí, sí, literal Tú tiras una banana y los bots se sienten como un tipo de atracción hacia ella No sé por qué les gustan las bananas y las ganas por ellas ¡Son macacos! Otra curiosidad de la banana es que si la lanzan Mientras estás quieto, llega un poco menos lejos que si la lanzas mientras estás saltando Ya sabéis que es el primer emote que es ajeno al personaje De normal, los emotes especiales siempre son acciones que hace el personaje En cambio el plátano es algo un poco externo, ¿no? Lo lanzas y se queda ahí Siguiente dato interesante del plátano Y es que resulta que si tú lanzas el plátano Se va a quedar ahí hasta que alguien se choque con él o vuelvas a tirar otro Sí, sí, es prácticamente infinito Sería como si usaras el puño y no se desactivase hasta que le pegues a alguien o tires otro puño En cambio si tiras dos plátanos seguidos no vas a poder Tendrás que esperar el cooldown que tienen todos los emotes especiales Ese tiempo entre usarlo una vez y usarlo la segunda vez Otro bug que he encontrado del plátano es que resulta que en el mapa de Tilefall Hay veces que se buguea y si lanzas el plátano encima de una plataforma que es roja El plátano hace que se caiga Pero no pasa al 100% las veces así que tampoco te la juegues También hay otras curiosidades como que en el mapa de Jungle Roll Si tú lanzas un plátano encima de un tronco rotatorio Pero lo tiras desde fuera del tronco El plátano se va a quedar estático donde lo has tirado Incluso flotando si pasa un agujero Pero si tú tiras el plátano estando dentro del tronco Cuando llega un agujero este se cae Ahora te hago una pregunta ¿Qué crees que pasa si lanzas un plátano contra una pared? ¿Crees que rebotará o que caerá hacia abajo? ¿O que se va a quedar estampado? Te doy 5 segundos para que lo pongas por los comentarios Y ahora te daré la respuesta 5 4 3 2 1 Respuesta Efectivamente Rebota Era obvio Aunque los pavos los vayan a quitar ya el día de mañana También tengo una curiosidad con respecto a los pavos Y es que si los pavos se chocan con el plátano Lo empujan Y luego rebotan como si fueran a pared En cambio con los bots de botas No lo empujan Simplemente rebotan Así que podría ser una buena opción Tirar un plátano Y ponerte cerca de él Para que los bots que vengan de frente No se chocen contigo O bueno Igual no es tan buena idea Por cierto Todas estas pruebas las he hecho en mi canal de Twitch Si quieres jugar conmigo Tienes que seguirme por allá El efecto que hace el plátano en ti Es lo mismo que haría el puño Te golpea y te caes Por último Pero no me lo sé importante Esta temporada será mi primera temporada Como quedado oficial de Stamble Guys Y por ello quiero sortear un Stamble Pass Y es que a una de las personas Que se suscriban al canal Den like Y dejen un comentario Diciendo cuántas gemas les falta Para comprarse el Stamble Pass Le regalaré esas gemas Para que se lo pueda comprar Y obtener este nuevo monte de la banana Además Si tratáis bien este vídeo Prometo que sortearé Uno nuevo en el siguiente Ahora te voy a dejar por aquí arriba un vídeo Que creo que te va a gustar bastante Si has llegado a esta parte de vídeo de otro vídeo Se poned por los comentarios La palabra berenjena Y sin nada más que añadir Gracias por ver el vídeo Hasta la próxima Perro Chao